Para el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules con sede en Tumaco, General Mayro Martínez, los últimos hechos ocurridos en la vereda San Luis, parte alta del municipio de Maguipayán, en la región del Telenví, en Nariño, donde un pelotón de 32 militares tuvo que ser reubicado luego que habitantes de 18 veredas llegaran a pedir la salida de la fuerza pública, solo tiene una explicación. Básicamente se trata de un desplazamiento de personas que llegan sobre la vereda San Luis del municipio de Maguipayán, seguramente presionados por los grupos armados organizados con el ánimo de reclamarle a las unidades que abandonen el sector. Como ya lo habíamos manifestado en nuestra misión de proteger a las comunidades, hemos decidido aplicar los protocolos que para el caso se tienen establecidos, en donde el respeto a las normas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario son lo más importante para nosotros, de manera que hemos decidido entonces reubicar la unidad. El oficial aseguró que el ejército no se irá de la zona porque la misión constitucional es la de preservar la seguridad de la comunidad que habita en la región del Telenví. El río Patía constituye el principal corredor de movilidad, corredor estratégico, hay que aclarar, por donde los grupos armados organizados residuales FARC mueven insumos, mueven pasta base, clorhidrato de cocaína, mueven armas, explosivos, municiones. Es una conexión directa entre las costas del Pacífico y la cordillera nariñense. A pesar del traslado de la tropa, los habitantes dicen que temen por nuevas confrontaciones entre disidentes de las FARC.